El servicio de criminalística de la Guardia Civil ya tiene en su poder una cazadora de cuero negra y un guante también negro localizados en casa del argelino que se encuentra detenido en Suiza. Sospechan que Mann Markelli pudo utilizarlos el día del crimen y por eso los ha remitido al laboratorio junto con dos sprays, uno de defensa personal y otro de gas pimienta localizados también en ese registro. El análisis permitirá determinar si el spray coincide con el que se utilizó para asesinar a Javier Ardines y si quedaron restos o salpicaduras de gas pimienta en esa cazadora o en el guante recogidos. Si se confirma que esas prendas estuvieron en el lugar del crimen podrían contener también restos de ADN de la víctima. Todo ello será analizado en el laboratorio. En la declaración que prestó el otro presunto autor material del asesinato, Gil Ali Benatia, aseguró que la ropa que ese día llevaban la tiraron a la basura. También apuntó que al menos él llevaba guantes. Al laboratorio de la Guardia Civil se ha enviado además de estos objetos una esterilla y su funda que localizaron en el registro al domicilio de Benatia.